Respecto a la diferencia de la primera semana del 24, el 31 siempre cambian casi todos los años. ¿Qué es lo que piden para el 31? Y el 31 casi todo quiere hacer algo a la parrilla, porque ya viene saturado un poco del pollo y del cerdo y se van a hacer comidas calientes. Entonces el 24 se consumió más lo que tenía que ver con el pollo y el cerdo? Sí, era mucho más arrollado, cerdo, todo lo que es, sándwiches, cosas frías. ¿Y ahora qué te están pidiendo? Y en estos momentos la tendencia es costiza, vacío, ¿qué es lo que más se lleva para la parrilla? ¿Precios? Hoy lo que sea de ternera, que ha tenido una variación de la semana pasada esta, anda en los 2.45 más o menos de ternera. ¿Viene a elegirlo el asador, porque ya sabe y elige el corte específicamente? Sí, ya tenemos clientes bastante mal enseñados de todo el año que vienen y lo eligen, también buscan el tipo de corte que uno lo quiere, en costiza ancha y lo llevan para hacerlo así. ¿Y en estos días, en cuanto a la demanda y al haber mucha demanda, pueden quedarse sin algún corte? Y en estos momentos, sí, no supera la demanda de lo que se puede conseguir, sí, no supera porque se pide mucha costiza y la gente, todavía falta unos días y siguen pidiendo. Es decir que costilla, ya si lo dejan para el último, capaz no consiguen. Y en realidad, sí, en estos momentos, eso no se estaría consiguiendo, porque si no, es inclusiva a nosotros, difícil conseguir. Y ahí, si no hay costilla, ¿qué se le recomienda al asador? Y sea de opción, de no ser vacío, es así, por el matambre, tapasado, tapas en alga. Y vienen y eligen, ah, mirá, van los integrantes de la familia, a tal le gusta, a tal corte, a tal le gusta, a tal otro, ¿y llevan un poquito de todo? Sí, en realidad pasa, las fiestas prácticamente pasan eso, llevan lo tradicional que es el asado y también van llevando otros cortes opcionales para darse un gusto justamente para esta fecha. Hasta luego.